Se llama La Pichinda Yo le digo a mi negrita No me niegues mi Tichinda Yo le digo a mi negrita No me niegues mi Tichinda Porque sabes que me encanta Y molito, negra, linda Porque sabes que me encanta Tu Tichinda, mi negrita Sabor Ahora maestro La Tichinda a mi me encanta Pero que esté calientita La Tichinda a mi me encanta Quiero que esté calientita Abiertita me la tomo Aunque sepa saladita Abiertita me la tomo Aunque sepa saladita Pero si le gusta Al ingeniero Lalo Allá en Guajilicuilapa La Tichinda Y un tamalito Que rico Que rico, que rico Y allá en Guajilac Saben hacer mejor Porque es de corralero Es chiquita pero negrita Sabrosita Sabrosita Mis amigos La Tichinda Se parecen a la mujer Se parecen a la mujer Mis amigos La Tichinda Se parecen a la mujer Ay por su aroma Tan rico Y De brusa para comer Ay por su aroma Tan rico Y De brusa para comer Si no Pregúntenselo A los de Reximnado Hombre A ver si no Han comido Tichinda Esos chamacos Están chamacos Pero ya 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 se comieron La Tichinda Hombre Ahora Reximnado La Tichinda Otra vez Ya nos vimos Bueno, bueno La Tichinda